¡Suscríbete al canal! Se ha enterrado solo Es un buen detalle Si te mueres enterarte solo Bueno, vamos a continuar en Sticks Master of Shadows ¡Qué buen juego, maldita sea! ¿Qué? ¿Eh? ¿Un nido? ¿Habrá algo ahí? ¡Ostras! Esta zona me suena un montón ¿Hemos pasado por aquí? ¿Me suena tanto? ¿Me suena tanto? ¡Ostras! ¡Sí! Aquí hicimos el problema de los tontos ¡Fue aquí! ¡Aquí fue el problema de los tontos! ¡Anda! ¿Qué quiere hacer ya? Mejor puedo caerme encima de alguien Espera No, no me... Ah, vale Espera ¿Me ha visto alguien? Ah, este tío Bueno, este lo puedo matar ¡Hombre! Por la altura, ¿no? Por la altura habrá sido Tendría que haber estado más alto Vale, bueno Da igual, podemos hacer eso Matar a ese Y ese de ahí lo matamos De algún modo Muy bien Vamos allá Sí, estamos en... Esta zona ya ha estado, ¿eh? Esta zona era la de... Esta zona... Sí, aquí hicimos lo del problema de los tontos Me acuerdo hasta del que se quise A ver, tenemos tres tontos Tenemos que girar por aquí Para no... Esta zona me acuerdo Sí, aquí eran los tontos Era aquí, era aquí Vale, aquí hay un tío Que habrá que matar ¿Es aquel de allí? Este no se está dando mucha cuenta Que estoy aquí, ¿no? ¡Hola! Aquí hay gente, pero no... No se percatan de... Estoy invisible Se me ve en el hombro Vale, podemos hacer así ¿Ah, no? Sí, así Venga, ven aquí Yo pensaba que estos... Estos eran inquisidores Yo pensaba que eran lo... Era lo otro Eran caballeros Uh, vale Si tiro hacia allá Irán hacia allá Ah, no No, no se mueven siquiera Oh, sí, se han movido Ha ido hacia allá Esto sí que lo oirán, ¿verdad? Aunque sea silencioso Sí, 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 sí Esto lo han oído Bueno, pues si me muevo un poquito Vale, suficiente Diecisiete Dieciséis Diecisinco Dieciscuatro Diecisitrés No, no, no No pienso matar a nadie No tengo cuchillitos para defenderme Veinte Diecinueve Dieciocho Vamos para allá Ostras Hay gente caminando, ¿eh? Ostras Aquí hay alguien caminando Muy vastamente Podría rellenarme la arena Pero no... Uf, encima mía Hay alguien caminando ¿Cómo se llega ahí? Eso está hacia abajo Espérate 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 Bueno, el problema es que si mato a este Los bichos van a verme No me oirán, ¿no? No Esto creo que no Desde aquí no me oirán Espera No sé si que vamos a Oh, vale, vale Por aquí hay Para bajar Vale, aquí están los contrabandistas ¿No? Sí Oh, un cuchillito Cavando en un pan I wonder if one day The old fool Will find what he's looking for Apparently He restarts the same experiment Every day So what It's good for business He'll eventually improve his distillation formula But do you realize He's been doing the same thing Every day It's... Yes, and us Well, isn't it what we do? Madre mía Madre mía Capacito ser Mientras habla No hacemos más que vigilar Contrabandista ¿Quién es? Habrá que matar No, habrá que hablar con él Oh, vale Se come bien, eh Claro, claro No le interesa Well, well I better discreetly follow this Bodwin Bodwin no debe detectarte ¡Ja! Que seguirle sin que me detecte, ¿no? Vale, pero no ha dicho nada del resto de personas Puedo matar al resto de gente, ¿no? Oh, le puedo robar ¿Y si lo mato? Ahí, ¡pah! Que bajo un cuchillazo No, no viene No hay nadie, ¿no? No, quiero Ahí Uff Madre mía Pues supongo que no hace falta ir con prisa, ¿eh? Le acaba de aparecer otra ¿No le había robado los bolsillos? O es que ya estaba lleno Le acaba de aparecer otra No, muero Me ha detectado ¡Aaah! No sabía que este tío iba a venir por aquí Además era un inquisidor O sea que este vehículo Tenía la máscara No podía pegarle un cuchillazo Tendría haberme hecho invisible No soy rápido Haciendo puf, puede haber hecho puf Ya está Y quedarme quieto, ¿sabes? O sea, es Ahora la invisibilidad Con ese de que me quedo quieto Y no me gasta Está chetadísimo, ¿sabes? Vale, hay que seguirle Vale, no pudo robarle los bolsillos Porque tenía esto lleno Vale, o sea, le robo Ya está, ahí Ahora Vale, o sea, porque el tío este Va a ir a por el A por el arquitecto ¿En serio? Vale, tío Lo siento Es que el problema es el inquisidor de allí Va a tener que hacerme invisible, ¿eh? Porque el inquisidor ese de ahí Los caballeros y los elfos acabarán Los elfos Aún no me encuentro ningún solo elfo Más tarde En el último episodio habrá elfos Todo elfo Hay todo elfos Elfos se suponía que había Vigilando el árbol Pero si han destruido el puente Han roto la alianza ¿Qué ha pasado con los elfos Cami en este castillo? A ver, otra vez lo mismo No, no, no ¿Tú qué vas a oír? No has oído nada Loco de la cabeza Espera, dame tu Ambar, porfa Ahí, gracias Vamos a ir con cuidado O sea, vamos a ir con mucha precaución Digo yo que Como te lo marca Se supone que no es que Una vez No es que se pueda alejar Suficiente Como para no No, tío Otra vez Ha girado otra vez Como cuando gira Me ve ¡Ah! ¡Qué pena! Otra vez ha girado Tengo que esperar Tengo que esperar Tengo que ser muy paciente Vamos a Vamos a Tener Paciencia Absoluta Vamos a Tener Paciencia Y Cogería la arena Pero Vamos a Tener Mucha paciencia Podría Matarle Me da asco El tío este ¿Really? ¡Ah! ¡Qué triste! Vale Ha notado Que se apagaba La luz detrás Suya Vale Joteo La primera vez He llego lejísimos Y el resto de veces Fallo siempre No se ha pasado eso nunca Que estás jugando Una cosa Que a la primera Llegas hasta el final Y luego tienes que repetirla Mil veces Me pasó con el Geometry Dash La primera vez Que hago un nivel En el Geometry Dash Llego hasta El 60% Y luego Luego Cada vez Hay veces que no paso Que me mata el primero Y la Y ya llega el momento del Es una teoría ¿No? Que hay un punto Hay un momento En el cual Dejas de De avanzar Dejas de progresar En el juego Porque se te O sea Te lo repites tanto Que dejas de progresar Simplemente Te estancas en lo mismo Y por muy bien que lo hagas No progresas Vale Hay que quedarse aquí Vale Espérate Ahora No Espérate Vale Vamos a Esta gente Tendrá algo En los bolsillos Tiene un frasco De ácido Quiero Quiero quitarte El frasco Nada más Hay una insignia De robar A no sé cuántos Guardias Que aún no he conseguido Vale El que me va a liar Va a ser este A ver si puedo No matarlo Vale Si voy a poder Puedo Puedo no matarlo Puedo Pasar de él Perfecto Uff Alguien 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 ha Alguien ha visto Algo raro Vale Cuando sale el latido Que es una de las primeras Habilidades que compré Es eso Que alguien Alguien está a punto De notificarte Guardamos Se puede guardar Nuevo ¿Será Artitecto 3 O 4? 3 Arrea Esto estaba lleno de gente Colega Aquí hicimos el problema De los 4 tontos Esto estaba lleno de gente Vamos a Corre 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 Madre mía Madre mía Ay 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces tonto? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Aquí está el pasadizo secreto Ahí Míralo Cabroncete Cabroncete Ha tocado la pared Míralo Se abre Cabroncete Vale Ahora ya este tío Da igual Podemos matarle Vas a morir Muy vastamente Me has dado asco ¿Sabes? O sea No es nada personal Esto será para cerrar esto No Nope Nope Vale Muy bien Queberus Ha venido papi Espera A ver si hay algo por aquí No tienen una moneda Ni nada No cogen una moneda A este nivel ¿Ves? Una moneda Eso quería yo Queberus Ven aquí Ven Queberus Oh Poción de vida ¿Qué tengo que hacerle? No, no No he gastado ámbar ¿Tengo que hacerle algo? ¿Lo mato? ¿Alguien ha dado aquí? No Yo No se está dando cuenta No sé si tengo que Vale Hablar con él ¡Ey! Te toca la espalda ¡Hola, mi amigo! ¡Hola! ¿Es el maestro Aaron que te enviaste? Estoy afraid de que el experimento no es bastante satisfactorio Amber es definitivamente una substancia impreditable Pues yo me la bebo Mezclaré lo primero ¿Ves a ver a mí o no? Pero Manfred ¿Ves? 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 que ya ha pasado que ya ha pasado sticks por aquí Se mete una flor en la nariz Se mete una flor en el cuello lo que le hace Lo que le hace Pero esto listo Es autista Parece autista Oh, ahora lo entiendo Escucha No muevas Voy a ver que la costa está clara y luego podemos ir a algún lugar seguro o al menos seguro ¿Esto fue planeado? Perdóname pero mi cerebro está sincronizado ¿Crees o no? Sí, por supuesto Esas eran las ordenes Espérame Si tienes que buscar algún lugar donde hay nadie tienes que matar básicamente tienes que matar a todo el mundo ¿Sabes? What the fuck ¡Qué tonto! Pero que que nadie cese Vienen vienen los guardias ¿No? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Ahora qué? Espérame Me quiero curar ¿Dónde tengo que llevarle? ¿O qué hago? ¿O qué se supone que? Ah, vale El clon Vale Tiene que pasar el clon y El clon tiene que pasar y sin quemarse ¡Sí, hombre! Lo mismo, ¿no? Ah, vale Vale, vale O sea, por aquí Leche No me acordaba Con que pueda llegar hasta Espera ¡No! ¿Cruzar? ¿Cruzar qué? Ah, vale Por aquí ¡Ja! Vale Con que consiga llegar hasta aquí y luego hasta aquí ya esto está hecho Perfecto ¿Cuál era la de apagar? ¿Este? No me acuerdo cuál era la de apagar Ahí está Y hay que abrir la puerta Perfecto Espera ¡Estoy aquí! Ostras, pero Pero te deja que ver Lo voy a proteger para llevar hasta su escondijo Explora sin mediaciones y seguro que el camino está despejado Hecho esto Llámale y acudirá O sea que hay que matar a todo el mundo ¿No? O sea que hay que llevarle hasta llevarle hasta aquí Y vienes a esta posición Y dices ¿No? ¿Cómo lo llamo? Dice que Verus 0 ¿Cómo lo llamo? No sé llamarle ¿Hay que llamarle de algún modo? ¿Cómo te llamo? ¿Colega? Ah, vale O sea, vale, vale, vale Dices Miras que esté despejado Le llamas Vale Pues ahora, ¿no? Ve ahora A lo mejor te ve No, este no te va a ver Este es tonto Vale ¡Mola, mola, mola! Está Está curioso Vale Tienes que llegar hasta esta posición Ver que no haya nadie Y una vez veas que no haya nadie Hay contrabandistas allí Tendré que ir en algún momento Y ese Ese nido ¿Tiene cuchillos? La otra vez los tenía Pero el que no está no está aquí siquiera O sea, no Vale Bueno, sí, sí Aquí puedes venir Que Verus Vale, voy a guiar a un anciano para que venga conmigo Ya ves Estamos locos A ver ¿Dónde quieres ir ahora? ¿Está aquí? Uh, eso está muy bajo Muy abajo, ¿eh? Bueno, tenemos esos ahí Vale, vamos a limpiar esta zona primero Sí, esta zona sí que vamos a limpiarla El tío que ha dicho que ha dado la alarma no ha hecho nada más, ¿no? No es que Uh, me la va a liar ese Ese que dejé vivir antes pues habría que haberlo matado Vale, a este tío podríamos Estoy pensando que podría matarle desde la No Iba a decir desde abajo desde la esta pero no Ups No Es que el otro lo va a oír Creo Aunque sea silencioso está muy cerca el otro lo va a oír Seguramente, ¿eh? O sea aunque haga así No No, no lo oí No, si lo oí le puedo tirar un cuchillito Ya está Y este no no es mi mayor problema con este lo matamos así y ya está ¿Te vas a quedar mirándose ya? Por favor, ¿eh? Me ha dado miedo, ¿eh? He dudado Ah, vale, ya está Y fuera Este de aquí de momento no molesta déjale que está dormido Lo que sí que vamos a ir es el inquisidor ese de ahí porque veo que me la va a liar este de aquí ¿Sabes? Porque veo que bueno, podemos llevar hasta Keberus aquí y una vez allí A ver Keberus Keberus ¡Ven para acá! ¡Vamos! No, no habéis visto nada, ¿eh? ¿Puede oírlo? ¿En serio? Muy bien Perfecto Espera, espera Vamos a tirar, hombre Ya que podemos Hasta luego A ver Vale, hasta ahí puedes llegar perfectamente Si no No queda nadie ¿Sabes? Me ha matado a todo el mundo Esta misión sin matar a nadie tiene que ser complicadísima, colega Por no decir imposible ¿Cómo haces esto sin matar a nadie? ¿Quién ha hablado? ¿Quién ha hablado? ¿Hay alguien por aquí? ¿No? No, no hay nadie Espera Hay que hacer varias cosas Primero El nido Ese nido me es sospechoso A lo mejor hay algo Aunque no sé subir No me acuerdo cómo se subía Vale, por ahí El nido ¿El nido tiene algo? Esta vez Sí, una moneda ¿Ves? La otra vez tenía un Vamos a poner los contrabandistas Y así un poco miramos el camino que esté Madre mía Cuánta gente colega Vale, aquí sí que me va a querer que liar la parda ¿Por qué están estos? Vale Perfectísimo Y ahora tú Ahora tú que vas a venir aquí ¿No? Sí Pues ahora vienes tú Tenía una poción Bueno, no pasa nada Males menores Hasta luego Y aquí no hay nadie más ¿Verdad? Esta misión es eso Es muy difícil si no matas a nadie Si no es pues gente Más gente Y como ya una vez muertos no van a ir a por el Queberus Hay dos Contrabandistas Ostras Pero para bajar ahí Bueno, vamos a ir llevando a Queberus Tú abajo Me apetece tiraros No sé No sé Porque me apetece O sea No es nada personal Simplemente Me apetece ver cadáveres volar ¿Tú qué haces? Tú te caes también Por favor, ¿eh? Hasta luego Y esta gente ahí Los contrabandistas Caen cadáveres Y no notifican nada Ni les importa Les da igual Vale Puedes pegar un silbito Y decirle Yeah Ven para acá Está vacío Es fácil la misión No es Extremadamente Complicada Si Si Los matas, ¿sabes? Vale, ven para acá No hay nadie, ¿eh? O sea, ven para acá ¿Me sigues? Bueno, espera Arrea Ah Colega, ¿cómo hacemos esto? Bueno, a ver Ese guardia bebe Vamos a ir poco a poco Ese guardia bebe Que viene O no No bebe No bebe Ostras, colega Ostras, colega Vamos a guardar Madre mía ¡Qué parda! Escúchame ¿Estamos locos? Escúchame Escúchame Pero Escúchame Colega Estos guardias Ahora, ahora, ahora Hay que pasarlo poco a poco, ¿no? Cuando no estén los guardias Vale, ya está Uy, quito, quito, quito Vale, ya está A ese de ahí habrá que empujarle Cuando no estén los guardias Y tendrá que pasar a la siguiente No beben, ¿eh? No beben Dan vueltas No tienes una daga ni nada, no Hay dos Uno ahí en la mesa Y otros aquí Vale, cuando pase este O sea, sé Ahora Hay que ir con despacito Y buena letra Empujar a este ¿En serio? Vale, vale Nada, nada No puedo, no puedo Vale Me aviso ese No sé Quiero Cargar Ya está Este Ay, es que Claro Si le empujas Te va a ver el otro Pero si matas al otro ¿Sabes? Nope El otro no se El otro no se puede matar Es un inquisidor con No le puedo tirar un cuchillito Es un inquisidor Con Está ahí Mirando Y además Si lo mato Vienen los guardias Y lo ven el cadáver Y se pondrán a registrar Se pondrán muy nerviosos No Esta hay que hacerla Pasando a Keberus Sin Esta hay que hacerla Pasando a Keberus Sin O sea Pasándolo Y ya está Vamos a apagar esto Vale No, no, no No pases No pases No pases Vale O sea, está Ese guardia y este O sea, hay que Cuando pasa este No están a la misma Distancia Hay un hueco Entre uno y otro Hay un hueco Huecos diferentes Entre uno y otro Vale Cruza, cruza, cruza Vale Se hemos quedado Que ese no podemos empujarle Bueno, tengo ácido Podría Es que no Es que si mato a uno El otro lo va a ver Esto es pasar Esto es pasar O sea, esto es Decirle Gritarle una ¡Hora! Y ya está ¿Sabes? Decirle Ahora Y rezar ¿Dónde vas, loco? ¿Hasta dónde vas? ¿Lo ha matado? Jope, tío ¿Por qué ¿Por qué lo matas? Si es el El sabio ¿Qué haces matándolo, loco? ¿Que te despiden? ¿Te despiden? Si lo matas ¿Te despiden? ¿Sin trabajo? Te cuelgan Mata a Kemerus, tío Le estilaba el ácido ese El ámbar ¿Estaba estilando ámbar? Ostras Qué difícil No voy a llegar No le voy a dar, ¿verdad? Vale, le he dado Quiero apagar todas las cestas Pero hasta ahí no voy a poder llegar Ni de coña Poniéndome de abajo No Vamos a intentar Antes de pasar a Kemerus Hacer un par de cosas aquí Poner el ambiente Lo más confortable para mí posible Apagándolo todo y tal Y entonces A lo mejor Vale Le he dado a la silla Y se van a poner nerviosos O no Le sale un poco de igual Al final Al fin y al cabo No hay nada No hay nadie No hay nada Le sale un poco de igual Al fin y al cabo Esto está lleno de gente, colega Hombre, lo se ha acercado más Eso está bien Lo se ha puesto más cerca Uno del otro Eso está bien Ha sido GG Vale, tenemos toda la arena Y la vamos a usar A ver, arena ahí Arena ahí Arena ahí Y arena Aquí Vale Lo hemos aparado todo Lo cual está Bien No, lo he encendido, tío Qué asco, hombre Vale A ver Que vengan Vale Que Verus Ven aquí Pasas Hasta aquí Guardamos Y ahora Una vez Ahora Pasa, 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 pasa Ahora que los estos no están Pasa, pasa, pasa Oh Genial Vale, pasa, 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 pasa Ha llegado ¿No? Vale Pero voy a ir por los contrabandistas Vale Madre mía Ya está Ya está O sea, se ha llegado hasta aquí Pero voy a por los contrabandistas Uno de estos tiene ámbar Bueno, el ámbar lo tengo al máximo No me importa Es que no sé cómo bajar a por estos hombres A ver Sin matar No sé cómo bajar a por estos, eh Sin matarme A ver, a lo mejor aquí no me mato No, no me ha matado Pero ¿Cómo bajar a por estos? Pues no habrá que matarles Habrá que oír lo que dicen No sé cómo Desde aquí A lo mejor Lo han visto, ¿verdad? ¿Han visto a Keberus? Han visto a Keberus Me cago en la leche ¿Cómo lo han visto? Pues tengo que ir a por los contrabandistas Antes de hacer lo otro ¿Cómo lo han visto? Tío Pues si estaban haciendo todos el mismo La misma ruta Pensaba Pensaba que no lo verían, eh Que se quedaría ahí Que haciendo la misma ruta Nunca lo llegarían a ver Pero, ay, lo han visto Entonces podría haber No le podría haber dado un poco de ámbar Y que se hiciera invisible O algo así Ay, no, se ha apagado todo Bueno Vamos a dejarle aquí Que se divierta un poco Vale, ya sé cómo bajar Pero What the fuck O sea Está lleno de escarabajos Está lleno de escarabajos Mucho abajo Vale Vale Sí, hombre Qué bien, eh Qué bien, colega Vale Tiene que llevarme a la cámara el tesoro, ¿no? Vale Ok Vamos a hacerlo No tengo problema Estos bichos no me van a ver Lo mismo se complica un poco, ¿eh? Lo del contrabandista Pero vamos a hacerlo, yo creo Despacito y con buena letra Tenemos un cuchillito Podemos hacernos invisibles Ah, es aquí ya O sea, perfecto What? Onda Cabrón Qué cabrón Espera, no voy a matarlo aún No me parece que no me dé la misión Cuando me dé el objetivo secundario Lo Ya está, pues ya está Eh, muere Por cierto Debes morir Ya está Vámonos Ah, ah, ah Ya está Solo esto ¡Vaya mierda! Bueno, una de curación Y una de ámbar Que nos la vamos a tomar Para recoger esta Muy bien Ya está Ha sido fácil Contrabandista Un objetivo secundario Uy, el agazo ¡Ey, ey, ey, ey! Vale, no No ha sido suficiente Como para que me vea Como para que venga por mí Vale, hay que ir con cuidado Que están los Cucarachos No Vale, vámonos Ostras, como vuelvo ahora por este Ostras, como Como vuelvo a por Vale, hay que volver por donde los cucarachos Como vuelvo a por este No, hay que volver por donde los cucarachos Pero en completo silencio Vaya El agua no me hará No hará ruido, ¿no? O sí No Vale, lo mismo No llego Tú me caes mal Uf, no he llegado, ¿eh? A lo mejor hay que hacerlo por otro lado Sí, a lo mejor Estas escaleras Por aquí hay alguien Eso lo sé ¿No? Por aquí no era donde No, aquí no Era por otro lado No, no hay nada Ni una moneda Jope Vale, nada, ¿no? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, tío! La que he liado yendo a por el... A por el tonto las tres. Me cago en la leche. Me ven. No ha sido muy buena, ¿eh? Ahora están nerviosos. ¡Perfecto! Y no es que pueda ir por ningún otro lado, ¿eh? Bueno, ahora están nerviosos. Eso es con lo que he conseguido. La cucaracha se les ha pasado, pero a esta gente no. ¿Cuántas hay? Es que hay dos, tío. Si hubiera solo una... Si hubiera solo una, la mataba ahí. Pero es que... ¡Buah! Ahí no hay gente nerviosa ahí ahora, ¿eh? ¡Jope! ¡Jolega! ¡Cálmate, por favor! Vale, vale, vale. Acércate, acércate, acércate. ¿Lo has oído? Muy bien, muy bien, muy bien. No sé lo que quería. Vale, porque desde aquí ya sí que puedo ir. Vale, bien. ¡Uf! No, espera, no puedo. ¿Qué narices? No puedo. O sea, ahí no puedo subir ahí. ¿Dónde me he metido, tío? Maldito contrabandista. ¿Dónde me he metido? ¡Buah! Esto está lleno de peña. Yo aquí veo una invisibilidad épica, ¿eh? O matar a este o algo, yo qué sé. ¡Chst! No veo. Me ven, me ven, me ven, me ven. Me ven, 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 me va a ver, me va a ver, me va a ver, me va a ver. Me van a ver, me van a ver, me van a ver. A no ser que haga así. ¡Squiero! Vámonos. Me puedo hacer invisible otra vez. Ya está. Vale. He gastado dos invisibilidades, ¿eh? ¡Arriba! Además, ya habla el viejo. Espérate. ¿Estoy dónde creo que estoy? Estoy en el otro lado. De los... ¿Estoy en el otro lado? O sea... ¡Ah, estoy en el otro lado! ¡Oh, no, tío! ¡Ah, qué asco! Estoy en el otro lado. Sí, pues... Va que me va a matar a todo el mundo, ¿sabes? Bueno, no. A lo mejor no. Va a llegar al otro lado. ¿Qué hablas? ¿Esto hay? ¿Aquí habrá algo? Vamos a ver qué hay aquí. ¿Esto sirve de algo? La que he liado con el contrabandista. ¿Se podía subir por aquí? No. La madre que me parió la que he liado con el contrabandista. Total, ¿pa qué? Una poción de vida que ya he gastado. Y objetivos secundarios. Me cago en la... ¿Y cómo cruzo, tío? ¿Estamos locos? ¿Cómo cruzo? Se me ocurre matar gente y quemar después el cadáver. Tengo dos frascos de ácido, pero es que no sé. Me da como... Mucho reparo. ¡Jope! Madre mía, colega. Escúchame. Hay mucha gente. Estoy muy nervioso. Me va a ver. Este me ve. ¿O no? A lo mejor lo puedo... Ay, si nadie se... Si nadie... Lo quemo, lo quemo, lo quemo. Ya está, ya está, ya está. Vale, me pregunto si... Oh, sí. Que Verus, te quiero. Te quiero, te quiero. Que Verus, te quiero. Te quiero, te quiero. Por fin a ti. Es que, escúchame, no sabes lo que me ha costado Que Verus Menuda aventura, colega Vale, ya está ¡Hala! ¡Ya está! ¡El arquitecto! La 3 terminada ¡Muy bien! Ya está, ¿no? Está en el refugio ¿Ahora qué? Va a estar lleno de gente, y habrá que liberarlo Puede ser Queda un arquitecto 4-4 Ahora tengo que preguntarle Te está hablando Sticks, ¿no? Te está hablando Sticks O sea, lo has raptado porque este quería Porque Sticks quería Te has independizado de Sticks, vaya Pero esto de raptar a que Verus ha sido él, ha sido Sticks, diciéndotelo No me sigue subiendo al jugador ¿Ves como hablas con él? ¿Han? Happy birthday, Sticks Happy birthday, Sticks Here, it's your present I forged it myself It is magnificent Thank you 30 winters It's 30 winters since your mother brought you into the world You're an adult From today you no longer have to obey me You can decide your own life Are you sure you want to leave me? I am sure, father I must make this journey Estral Estral Become a true shaman Estral, martillo infernal I want to see the world dream with my own eyes Study the armor that flows from it I've felt such a powerful force Come back one day, son I promise Estral, seguro ¿Qué? Recuerdo Mi padre me dio un tag de día Espera Es imposible Este momento no es mi vida No tengo un pasado No pasado Sticks Está mierda mis pensamientos No es mi familia No es mi padre Claro, tus únicos recuerdos son los suyos de Sticks Sticks, you bastard Answer me ¿Tienes esto para mí? Ah, qué desgraciado ¿Ves? O sea, es el verdadero Sticks Es el verdadero Sticks Y tú insultas a mí Escucha, Rackash Tú vas a traer a mí Quirburus Tu pequeña rebelión Siempre ha costado Me precioso tiempo Tú me has manipulado por la última vez Lo ha capturado por la última vez Y no me ha manipulado Ahora te chantajea Ahora te chantajea Bráñame a Quirburus Bráñenlo a mi laboratorio ¿Tu laboratorio? Te lo marca la señal del juego Te he metido Te he metido la idea, ¿no? Nunca has estado Pero él te ha puesto la idea De cómo llegar hasta allí Ostras, pero qué meta, ¿no? Bueno, pues ya está Como ahora este es El 4 Vamos a dejar por aquí Nada más No puedo matarle Quiero matarle 32 metros Esto está aquí ya, ¿eh? Pero lo vamos a hacer En el siguiente episodio Porque seguramente tardaremos más Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós